¿Ya conoces la tecnología multiprotocolo de Kenwood? Vamos a ver la serie NX5000. ¡Acompáñame! La serie NX5000 de Kenwood son los únicos radios multiprotocolo de la industria. Ofrece una interoperabilidad para una amplia variedad de usuarios, ya que admite tres protocolos digitales, NXDN, P25, DMR y analógico. Soporta el uso de tarjeta microSD para reproducir las últimas llamadas recibidas y ubicaciones GPS cuya función se encuentra interconstruida. Tiene diferentes características, entre las cuales batería inteligente, Bluetooth y reducción de ruido activo. Sabemos que la seguridad del aire es primordial. Es por eso que soportan encriptación extrema-extremo de alto nivel, tipo DES de 56 bits y AES de 256 bits. Cuentan con certificaciones a prueba de temperatura extrema, resistencia al agua, polvo, vibración e impacto. Por todo esto, los radios de la serie NX5000 se han ganado una reputación ante aquellos que son los primeros en responder en aplicaciones de misión crítica de seguridad pública. Así que ya lo sabes, si quieres seguridad, piensa en Kenwood.